SQCS Noticias La información, el análisis y la opinión del acontecer de Quintana Roo Gobierno de Carlos Joaquín cumple con familias del fraccionamiento Las Tortugas en Acumal Ya cuentan con energía eléctrica en sus viviendas Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Reconecta el suministro de agua potable en Chetumal y poblaciones circunvecinas En gira de trabajo por Tulum El gobernador Carlos Joaquín encabeza el inicio de la construcción de un hotel Y entrega títulos de propiedad del programa Juntos brindemos certeza jurídica a tu patrimonio Alerta por cambio climático Se seca sabana en Chetumal Isla Holbox mantiene ocupación hotelera del 85% Descartan modificar las restricciones migratorias del gobierno mexicano en la frontera sur Arranca la semana del adulto mayor en el parque Habitat 1 en Chetumal Inauguran foro internacional de lactancia materna en el Hospital General de Cancún Ayuntamiento de José María Morelos solicita cambio de tarifas eléctricas Cinco lesionados por volcadura de una camioneta en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún Concluye la fecha 13 de la Superliga Estatal de Fútbol Carlos Joaquín SQCS Noticias El informativo de los quintanarroenses SQCS Noticias Hoy es jueves 8 de agosto del 2019 Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Caribe FM en Cancún, Quintana Roo Mi nombre es Isabel González y tendré el gusto de estar con ustedes durante casi dos horas Llevándole la mejor información de Quintana Roo, México y el mundo ¿Qué les parece si echamos un vistazo al pasado en las efemérides del día de hoy? En 1971 llega a Quintana Roo el presidente Luis Echeverría Para una visita de dos días durante la cual se entrevistó con su similar de Nicaragua Anastasio Somoza Con la sentencia dictada en 1975 por el juez mixto de primera instancia En contra de los acusados de dar muerte al asesor sindical Efraín Calderón Lara Se dio fin al caso más sonado en los anales del crimen de Quintana Roo Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata en 1879 Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana Y un símbolo de la resistencia campesina en México Para 2012 se crea por decreto presidencial el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Fue disuelto el 15 de mayo de 2019 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación La Reforma Educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador Se hacen las pruebas de la primera locomotora en Estados Unidos en 1829 Las locomotoras diésel no se desarrollaron hasta los años 50 Cuando las mejoras en tecnología permitieron fabricar motores con la potencia necesaria para los trenes El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia por televisión su renuncia a la presidencia Presionado por el escándalo conocido como Watergate en 1974 Y en la música En 1969, The Beatles se toma una mítica foto para la portada de A.B. Ruth Para conseguir una toma buena, el autor de la fotografía, Ian McMillan Hizo que John, Ringo, Paul y George cruzaran cuatro veces en ambos sentidos El paso de cebra más conocido del mundo Efemérides Una mirada al pasado Una mirada al pasado El siguiente foto del cuarteto de Liverpool Provoca mucho, mucho calor Las temperaturas altas También hay ondas tropicales La primera es la número 26 que está ubicada en Guatemala y en el océano Pacífico Continúa moviéndose lentamente al oeste, provoca un incremento gradual de nubosidad Hay otro que está en la región peninsular y el sur del estado de Quintana Roo Y otro en la central de Panamá Estas se van moviendo, van a provocar lluvias Hay que mantenerse muy bien informados de cuál es su trayectoria para obviamente no crear alarma No hay ningún problema, tal vez ocasión un poco de lluvias durante los próximos días Y mire, la civilización térmica va a estar en 42 grados centígrados La temperatura máxima 38, la mínima de 26 En todos los municipios la temperatura va a estar medio nublado Con poca probabilidad de lluvias como se lo estaba mencionando Así que tome sus previsiones, como ya se lo decía Mucha vitamina C, líquidos, bloqueador No salga si no tiene a qué salir a eso de las 12 del día a las 4 de la tarde Que es donde más está fuerte el sol, el calor Y es donde hay muchas consecuencias Tanto de quemaduras, golpes de calor y cambios bruscos de temperatura Y pues bueno, vamos a la información Fíjense que un total de 1.448 habitantes del fraccionamiento Las Tortugas En Acumá, el municipio de Tulum Ya cuentan con el servicio de energía eléctrica en sus domicilios Tras culminar los trabajos de construcción e instalación de la red eléctrica Con una inversión de 7.6 millones de pesos Los trabajos consistieron en la instalación de 30 transformadores 36 postes de concreto y 2.5 kilómetros de cable de aluminio Conductor de media tensión La red eléctrica es de tipo aérea Y para hacer llegar la energía a cada domicilio Fue necesario instalar 362 muretes de medición para acomeditas Esta obra brinda mayor seguridad a las familias que por años vivieron en la oscuridad Expuestos a la delincuencia Y un éxito resultaron los trabajos de mantenimiento a la red de agua potable en Chetumal La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado informa que puso en marcha el equipo de bombeo en la zona de captación Antes de lo previsto a fin de restablecer el servicio de agua potable en las primeras horas de este jueves Los trabajos de mantenimiento de la línea principal de agua potable que abastece Chetumal y comunidades circunvencinas Consistieron en la instalación de una válvula en la zona de Huaypich Limpieza y ajuste en las subestaciones de Ucum y González Ortega Con el apoyo de personal de la Comisión Federal de Electricidad Y aquí en Cancún la Secretaría de Financias y Planación, Johanet Torres Muñoz Precisa que la transparencia en el manejo de los recursos públicos El saneamiento de la deuda pública y la generación de recursos propios Será el rubro que destacará el gobernador Carlos Joaquín en su tercer informe de gobierno El gobierno del gobernador Carlos Joaquín a la fecha Geométricamente ha tenido un incremento bastante sustancial Aproximadamente el 30% esa recaudación Bueno, los lugares que hemos tenido a nivel de la generación de ingresos propios Que eso nos impacta, ¿verdad? El índice de transparencia que también ocupamos un lugar bastante importante, ¿verdad? Y en fin, muchos otros índices que el gobernador estará informando en su gobierno Y yo considero que han sido muy importantes en el desarrollo del aspecto económico y financiero de la Secretaría Y en Quintana Roo este año se construirán más cuartos de hotel que en todo el país Consolidándose como la joya turística de México con mayor inversión en hotelería La firma Cebre México precisa que la hotelería en el país espera cerrar el 2009 Con un total de 23.000 nuevos cuartos de hotel De acuerdo con los planes de expansión de las mayores cadenas hoteleras más importantes del país En el primer semestre ya abrieron alrededor de 9.600 llaves de hotel en principales sitios turísticos del país Quintana Roo absorberá el 44% de los cuartos planeados De los cuales casi la mitad ya abrió en el primer semestre Mientras que Los Cabos representa un 10% de la apertura de nuevos cuartos de hotel en lo que va del 2019 A pesar que de enero a mayo la tasa anual de crecimiento de turistas internacionales ha disminuido El gasto promedio ha incrementado los niveles de captación de divisas Y eso ha permitido que actualmente existan tres proyectos grandes en la Riviera Maya Uno de ellos tendrá 850 habitaciones con una inversión superior a los 250 millones de dólares Y estará listo a finales de año Mientras que los otros dos proyectos tendrán en promedio mil habitaciones cada uno Y aún se encuentran en construcción El segundo mayor destino de inversión hotelera es la Ciudad de México Con la mayoría los cuartos enfocados al segmento de negocios Sin embargo, en los primeros meses del año se registró una baja en la ocupación hotelera Con respecto del mismo periodo del año anterior Parece que ustedes en Noticias, Saray Reyes Y hablando precisamente de este tema El gobernador Carlos Joaquín realizó gira de trabajo por Tulum Ahí asistió a la inauguración de inicio de la construcción de un hotel con más de 110 habitaciones Con la creación de más de 160 empleos directos e indirectos Y una inversión cercana a los 130 millones de pesos Iniciará la construcción del hotel Misión Tulum Para estar listo en junio del 2020 e incrementar la oferta hotelera de este sitio turístico El gobernador del estado, Carlos Joaquín González En compañía de los inversionistas de la cadena hotelera de origen nacional Develaron la placa para inaugurar los trabajos de construcción El gobernador del estado en su intervención agradeció la confianza para invertir en el estado Ya que no solo se construirá Misión Tulum Sino que en otros municipios de Quintana Roo Está en estudio la construcción de más centros de hospedaje Nos da mucho gusto que una cadena como Misión ponga sus ojos en Tulum, en Quintana Roo Que venga a ser parte del desarrollo y del crecimiento de nuestro producto turístico Que venga a ser una posibilidad de oferta turística Y sobre todo el desarrollo social que se puede generar a través de la creación de empleo De la posibilidad de atracción de más turismo De opciones de más cuartos noche Que permitirán también un mayor desarrollo económico Yo estoy convencido de que el desarrollo económico es lo que genera desarrollo social En su intervención, el presidente del Comité de Inversionistas, Roberto Zapata Llabres Dijo que la cadena hotelera cuenta con 62 centros de hospedaje en todo el país Y la meta para el 2021 es poseer 100 hoteles Posicionándose como la empresa nacional líder en turismo En el caso del nuevo hotel de Tulum Adelantó que será equipado con sistemas ecológicos para preservar el medio ambiente Para SQCS Noticias, Eduardo Alpuche 7 con 12 minutos, acompáñenos a nuestra primera pausa Regresamos, hay más información Volvemos después de una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias Quiero al frente, creo en ti Yo también Imaginemos juntos un gran futuro En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México Soy parte de tu mundo Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Me identifico con la democracia Cine Todo acto u omisión intencional por parte del personal de salud que dañe, lastime, humille o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o cuarentena Es violencia obstétrica Detén la violencia en contra de las mujeres Vive sin violencia Protocolo Alba Quintana Roo La última vez que se vio fue el día 3 de julio del 2019 en su domicilio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en compañía de su hija menor de 2 años de nombre Daira Valentina Lozada Cupul, por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito Para proporcionar información a favor de comunicarse a los siguientes números 998-881-7150 ext. 2500 o a los teléfonos 9982-759900, 9981-4842-85 y 9981-551466 por su colaboración Te invitamos a que pases una tarde muy divertida, entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor Es hora de que estés al aire, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde Somos la televisión del estado de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 En Conjulich, el legado de la civilización maya Permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza Redescubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Regresamos con más información SQCS Noticias Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook, SQCS Noticias Twitter, arroba SQCS Noticias También puedes ver la transmisión en vivo en nuestra página de internet qroo.gob.mx-sqcs Sistema Quintana Roo Sistema Quintana Roo Sistema Quintana Roo 7 con 17 minutos Regresamos a SQCS Noticias Mire, posterior a la ceremonia de develación de la placa inaugural de los trabajos de construcción del Hotel Misión en Tulum El gobernador Carlos Joaquín manifestó que hay una gran confianza en el desarrollo del estado en las maravillas de los productos turísticos y los recursos naturales Esa es una muestra de confianza con lo que estamos viendo en el país, que hay un descenso en la inversión económica Aquí afortunadamente sigue habiendo una gran confianza en el desarrollo del estado, en las maravillas de nuestro producto turístico Esos maravillosos recursos naturales Y eso es de evaluarse mucho Y por supuesto de sostenerlo, de mantenerlo Pero al mismo tiempo también obliga a nuevos y mejores resultados Porque necesitaremos traer un mayor número de turistas para mantener los porcentajes de ocupación No es lo mismo 80% de 100 mil cuartos que 80% de 120 mil cuartos También precisó que conforme a un inventario hecho en todo el estado Se está construyendo mucho en Isla Mujeres, Puerto Morelos, Benito Juárez, Otompe Blanco y Bacalar Todo el estado, el pez es un inventario que hicimos de todo el estado, de todos los municipios Es lo que se está construyendo mucho en la zona de Isla Mujeres, de la parte continental de Isla Mujeres Mucho en la zona de Puerto Morelos Algo en Cancún, algo en Benito Juárez También en Otompe Blanco, Bacalar También tienen construcción Posteriormente Carlos Joaquín entregó títulos de propiedad a los habitantes de Tulum Beneficiados con el programa Juntos Brindamos Certeza Jurídica a tu Patrimonio Entrega el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, 32 títulos de propiedad Uno para Solidaridad, uno para Puerto Morelos, uno para Isla Mujeres, dos para Benito Juárez y 27 para Tulum Como parte del programa Juntos Brindamos Certeza Jurídica a tu Patrimonio En las instalaciones de la Casa de la Cultura de Tulum, los ciudadanos recibieron de manos del mandatario estatal El documento que los acredita como dueños de un patrimonio Al respecto, uno de los beneficiados agradeció al gobernador del estado por este programa y lo que representa para los quintanarruenses Hoy estoy contento, pasé años dando vueltas para obtener el documento Campara, mi propiedad Fueron 14 largos años de espera Me siento lleno de alegría, tranquilidad y seguridad Porque en mi mano ya tengo el título que garantiza mi propiedad y su certeza jurídica Agradezco al señor gobernador Carlos Joaquín Al gobierno del estado Al director y al personal de la EFRO por ser posible esto Los que estamos beneficiados con sus acciones Somos testigos de que sí están dando soluciones En su intervención, el gobernador Carlos Joaquín González Dijo que en sus audiencias públicas platican al gobernador Una de las principales peticiones es la falta de certeza jurídica del patrimonio Pero indicó que en su administración se entregarán 2.500 títulos Me da mucho gusto también estar con ustedes Reafirmar la vocación social de mi administración Del compromiso con la gente y de quienes más necesitan el apoyo del gobierno Y hoy aquí lo estamos demostrando Entregando estos títulos de propiedad Que marcan la seguridad de nuestra gente Tener un título de propiedad Es garantizar el patrimonio de nuestras familias Consolidar nuestros hogares Y nuestro porvenir Para SQCS Noticias, Eduardo Alpuche Mire, vamos a otros asuntos En un recorrido realizado por el reportero Alejandro Pesa Se constató que al menos 100 hectáreas de la sabana de Chetumal Presentan una condición de sequía severa Y es que las precipitaciones pluviales En lo que va del año Apenas alcanzan los 90 milímetros Que representan un 9% de las lluvias anuales Que normalmente se registran en todo Quintana Roo ¿Qué tal? Soy Alejandro Pesa Transmitiendo hoy desde la ciudad de Chetumal Nos encontramos en estos momentos En una parte de lo que es la sabana de la ciudad de Chetumal Hemos tenido algunos reportes de la comunidad Donde se nos da a conocer precisamente esta situación Que usted observa El agua pues ha empezado a alejarse Ha empezado a dejar la orilla Y empieza pues a tener ya zonas bastante secas De esta sabana Déjenme comentarles que este era un cuerpo de agua bastante importante Hasta hace unos meses pues Tenía una altura de no menos de dos metros Y bueno ahora esta es la situación que prevalece en este lugar Recuerde también que estamos en la temporada de la canícula Son 40 días Los 40 días más cálidos del año Y esta termina el día 20 de agosto Es decir todavía nos falta poco más de dos semanas Para pues pasar los días más calientes del año Esta es la parte derecha Si usted está saliendo de la ciudad de Chetumal de la sabana Vamos a ir en unos momentos Hacia el otro extremo de la sabana Para que usted vea Qué tan crítica está la situación Precisamente con esta sequía En unos momentos más Le mostraremos cómo está precisamente La otra parte de esta sabana Esto es lo que le quería mostrar Observe usted lo que queda de esta sabana Lodo y más lodo Vaya ni siquiera un charco como en el otro extremo De la sabana Esto es parte de la sequía que se ha estado presentando en la ciudad de Chetumal En la zona sur del estado Como podemos observar Ni una gota de agua Yo que recuerde en 30 años Es la primera vez Que se seca Pues esta parte de la sabana No había yo conocido No sabía yo Que esta zona Pues quedara prácticamente Como usted la observa Totalmente seca Mi nombre es Alejandro Pesa Y reporto para el sistema Quintana Roo Enseñar de comunicación social Lamentable situación por allá Pero bueno Vamos a otros temas A temas turísticos más agradables Holbox se mantiene Con una ocupación hotelera Del 85% En sus 2000 habitaciones En esta temporada vacacional De verano Además de que las playas Lucen libres de sargazo Esto lo señaló El director de turismo municipal De Lázaro Cárdenas Juan José Calixto Góngora Pues el problema de sargazo Que hubo en toda la zona Desde Majahual hasta Cancún Hizo que mucha gente Tome opciones Para que vinieran a Holbox Y se hizo extenso La información De que Holbox no hay sargazo Entonces Según las últimas mediciones Y que son las que nos mandamos A la Secretaría de Turismo Entre los últimos Las dos semanas Los 14 días Fueron entre el 82% Y el 85% Datos así confirmados También en Cozumén La limpieza De las playas Y aguas cristalinas Hacen que el parque turístico En Chancanap Registre una buena afluencia En esta temporada vacacional Esto lo afirmó Su director Emilio Villanueva Sosa En Chancanap Estamos al 100% Operando Sin absolutamente Nada de sargazo Las playas Están increíbles En Punta Sur La única zona Que tenemos De afectación Es la zona Entre la entrada Y lo que es El Faro Celarain Ahí si tenemos Cierta afectación Pero bueno En esa zona No es una zona En donde el turista O el Cozuméleño Se bañe En la zona De playas No tenemos Ninguna afectación Y de Cozumén Vámonos a Bacalar Turistas nacionales Y extranjeros Quedan encantados Por las bellezas Naturales Del pueblo mágico Y la calidez De su gente Aún en las próximas Fechas de regreso A clases Turistas nacionales Y de otros países Continúan arribando Al pueblo mágico Quienes quedan maravillados De la laguna De los siete colores E incluso Exhortan a cuidarla Para que continúe Así de maravillosa Pues consideraron Que es única En su tipo Afirmaron que las estrategias Como el cuidado De los estromatolitos Es bueno Ya que muchos de ellos Desconocen del tema Así como del caracol chivita Ya he venido En otras ocasiones Y la verdad Esto es lo mejor Que hay en Bacalar En el recorrido En la isla De las brujas De la bruja ¿El cenote de la bruja? Eso ¿Y qué tal vio? ¿Qué le llamó la atención? Pues la coloración del agua Que es diferente A otras A otros lados Nos encantó El hecho Que había playas Bueno no playas Pero había Como espacios públicos A la orilla De la laguna Eso es excepcional Y muy bien Y viendo que la gente Si realmente Está aprovechando Y gente que vive Acá en Bacalar Entonces eso Nos encanta mucho Algunos de ellos Reconocieron Que aunque hay baños públicos Sería bueno Que las autoridades O los prestadores De servicios Implementaran las duchas Ya que dijo Que en algunos lugares No cuentan con estos servicios Que la mayoría De los visitantes Realmente lo requieren De ahí todo Fue maravilloso Reconocieron Los turistas Que aún pasean En Bacalar Para SQCS Noticias Juan Alberto May Ruiz 7 con 27 minutos Vamos a una pausa Un breve espacio No se vaya Volvemos después de una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias Mi nombre es Francisco Rara González ¿Sabías cuáles son Los factores del suicidio? Pues bien Podemos mencionar Algunos como es el estrés El fracaso Que sienten los estudiantes Jóvenes Trabajadores Padres de familia Niños en esta sociedad En sí La deshumanización Que es el resultado De la pérdida De costumbres Y tradiciones Y valores Reemplazándolas Por una sociedad En la cual se encuentra Detrás del celular O provocando La pérdida De la comunicación Entre las personas En un mundo globalizado Se ha perdido Sensibilidad humana Y por el simple hecho De que personas No le encuentran Sentido a la vida Van perdiendo La fe y la esperanza En algo Que para ellos No tiene solución Más sin embargo Esta perspectiva Nos deja que ver Que hay un camino El camino a la felicidad La felicidad Es el camino Así que atesora Cada momento que tienes Porque vale la pena vivir Laboratorio en tu casa Trabajamos los 365 días del año Estamos de guardia Las 24 horas Aceptamos tarjetas de crédito Contamos con promociones Todos los días Mejoramos cualquier presupuesto Tomamos las muestras En tu domicilio Sin costo extra Contamos con 6 sucursales Para más información Llama al 983-11-63-999 Laboratorio en tu casa Trabajamos para tu salud El reflejo de nuestra sociedad En un solo lugar Moda, eventos especialistas Y mucho más Mujeres De lunes a viernes 6.30 de la tarde Y recuerden que somos La televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Te invitamos a que pases Una tarde muy divertida Entrevistas, espectáculos, música Pero sobre todo Muy buen humor Es hora de que estés al aire Todos los lunes, miércoles y viernes En punto de las 3 de la tarde Somos la televisión Del estado de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Laza Sésamo! En SQCS Televisión De lunes a viernes 6.30 y 10.30 de la mañana Y después desde las 4 de la tarde Aprenderemos, jugaremos Y te sorprenderemos Con muchas, muchas, muchas sorpresas ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana Y luego a las 3 de la tarde Y domingos desde las 7 de la mañana ¡Laza Sésamo! ¡Laza Sésamo! ¡Laza Sésamo! ¡Laza Sésamo! ¡Laza Sésamo! Majagual, un paraíso Redescubre Quintana Roo Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Regresamos con más información SQCS Noticias Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook SQCS Noticias Twitter Arroba SQCS Noticias También puedes ver la transmisión en vivo En nuestra página de Internet QROO.GOV.MX Diagonal SQCS Sistema Quintana Roo 7 con 31 minutos Vámonos hasta Holbox La mayoría de los hoteleros Cumplen puntualmente Con el pago de sus impuestos A la Zona Federal Marítimo Terrestre Al cumplirse parte de las metas En la recaudación de Zona Federal Y al estar al corriente Más del 70% De los concesionarios Esto permite Poner en marcha Programas Y diversos proyectos Para mantener Limpieza de playas En Holbox Afirmó Javier Alejandro Martínez Correa Director de Sofemat Desde el inicio del año Personal a su cargo Realizó las notificaciones Para que hoteles Y restaurantes Que se ubican En la zona de playas Cumplan con sus obligaciones De pago de uso De Zona Federal Y de paso Conocer la situación De sus concesiones Y en algunos casos Invitarlos a regularizarse Para el pago de derecho Por uso, goce Y o aprovechamiento De la Zona Federal Marítimo Terrestre Se calcula En base a los metros cuadrados Y al tipo de uso Si es para pesca El 0.133 Protección y ornatos 38.10 Y uso general 136.52 Y los recursos recaudados Se destinan Un 30% Para mantenimiento De las playas Para SQCS Noticias Desde Lázaro Cárdenas Néstor Cahuiche En otros temas La Embajada de México En Belice Descarta modificaciones A las restricciones migratorias Impuestas por el gobierno mexicano En la frontera sur Para facilitar La entrada De beliceños Esta medida Complica la situación En Chetumal Porque el turismo beliceño Era el motor De la economía De los sectores Hotelero, gastronómico Y comercial El embajador De México En Belice Carlos Queznel Meléndez Precisó Que no se modificarán Las restricciones migratorias Impuestas por el gobierno mexicano Lo que ha generado Una desaceleración En el arribo a México De turistas centroamericanos La situación migratoria Y los controles migratorios Siguen siendo los mismos Son aquellos que están Basados en la ley La normativa De cada uno De los dos países Y simplemente Se están buscando Implementar En ambos países Afortunadamente Hay una gran cooperación Entre las autoridades migratorias De los dos países Y hay un gran entendimiento Y el flujo De beliceños A México Sigue dándose Y lo que se está buscando Es incrementar Ese flujo Porque trae beneficios Económicos Y al mismo tiempo Estamos también buscando Que más mexicanos Vayan a Belice Hasta ahora La única forma De que el ciudadano beliceño Pueda cruzar a México Es con pasaporte O a través de un permiso regional Que otorgue el gobierno De México Pero cuya expedición Y entrega Puede ser de hasta Tres meses de espera Un dato importante Es que se estima Que son al menos Unos 10 mil los turistas Que han dejado De ingresar mensualmente A México Por esta frontera sur Lo que ha generado Una disminución En la economía De la ciudad de Chetumal Que depende mucho De las compras Y de la adquisición De servicios Que realizan Los ciudadanos De Belice Para ese cuestion Noticias Alejandro Pesa Por su parte Cuestiona el diputado Local electo José Luis Chanito Toledo La falta de apoyo Del gobierno federal A Quintana Roo Señala que El presidente de la república Y los diputados federales No tienen entre sus Prioridades al estado Y solo se enfocan En sus proyectos Políticos personales Me parece que es No solamente prioritario Sino fundamental Y urgente El gobierno de la república Debería entender Que todos los estados Somos estados Con diferentes necesidades No pueden Medir con la misma vara A todos los estados Y me parece que El gobierno de la república Está equivocado Completamente Su estrategia De fortalecimiento Al turismo La de sencillamente ¿Por qué? Porque no es su prioridad Que le vaya bien A Quintana Roo Su prioridad Es el proyecto Político de ellos Y yo no veo A ningún senador A ningún diputado federal Diciéndole a Miguel Torruco La realidad Que vive Quintana Roo Y es que el atraso En la asignación De recursos federales Para obra pública Afecta los proyectos Del gobierno del estado Para José María Morelos Atrasos en la transferencia De recursos De la federación Al estado Han tenido serias Repercusiones En obra pública Declaró el director Del ramo Baltasar Suárez Ya Quien indicó Que importantes acciones Que el gobierno estatal Ejecuta en esta demarcación Se han paralizado Suárez ya subrayó Sin embargo Que existe la confianza Que en los próximos meses La situación Ya se normalizará Y el flujo De participaciones Federales Para estados Y municipios Permitirá concretar Los pendientes Que existen Y es momento De ir al resumen Del sureste De nuestro país Resumen del sureste Veracruz Una persona secuestrada Fue liberada Y tres hombres Vinculados Con estos hechos Fueron detenidos Durante un operativo Realizado por elementos De la Secretaría De Marina Armada De México En Coatzacoalcos Veracruz A los involucrados Se les aseguraron Armas Y el vehículo En el que viajaban Para la integración De la carpeta De investigación Correspondiente Tabasco El gobernador De Tabasco Adán Augusto López Hernández Reveló Que se investigan Anomalías En el gobierno De Arturo Núñez Por aproximadamente De la Secretaría 700 millones De pesos Comentó Que en un primer Caso La Auditoría Superior De la Federación Detectó irregularidades En el sector salud Por más de 200 millones De pesos Correspondientes A 2018 Último año Del sexenio Niñista En otro caso Se investiga El destino De entre 300 Y 400 millones De pesos Producto De la venta De un terreno Del gobierno Del estado En la zona De Tabasco 2000 Chiapas Chiapas ocupa El primer lugar A nivel nacional De pobreza En al menos Una década En este periodo Los diferentes gobiernos Estatales No lograron reducir El indicador Ni siquiera Un punto porcentual En la entidad Alrededor de 8 De cada 10 habitantes Son pobres Según la cifra Actualizada Hasta 2018 Esta proporción Es prácticamente igual A la que se registró Hace 10 años Cuando 77% De la población Chiapaneca Estaba en situación De pobreza Lo que implica Que durante un decenio Las políticas públicas De desarrollo social No han tenido Impacto significativo En el combate A dicho fenómeno Tabasco Trabajadores contratados Por un particular Quienes buscaban agua En un pozo artesanal En Macuspana, Tabasco En lugar de conseguir El líquido Encontraron petróleo Las autoridades Todavía no han confirmado Si es un yacimiento Nuevo de petróleo O si los trabajadores Que buscaban agua En una excavación profunda Se toparon con algún ducto Los trabajadores Y pobladores De la comunidad Fortuna Nacional Conocida como La ciudad perdida Llevaban toda la mañana En la excavación Cuando por la tarde El hidrocarburo Empezó a brotar Del pozo Y mira un lamentable Tan solo Tan solo nueve años De edad Quien recibió Una herida De bala En la cabeza Cuando se encontraba En el interior De su domicilio Esto fue en la colonia Conocida como La invasión En la avenida Costa Maya La menor fue trasladada En un vehículo particular Al hospital general Por un disparo Que recibió en la cabeza Y falleció momentos Después De haber sido ingresada En el área De urgencias Las primeras investigaciones Indicaron que dos personas De sexo masculino Quienes viajaban En una motocicleta Dispararon contra un taquero Quien resultó lesionado Pero uno de los disparos Ingresó a una vivienda Y lamentablemente Impactó a la niña De nueve años Lo que provocó su muerte En tanto El taquero Que resultó lesionado De cincuenta y cinco años de edad Fue trasladado En una ambulancia De la Curroja Al hospital general Donde permanece Bajo atención médica Isabel Lamentable Mi querido De Gabriel Es ahí donde Donde preocupa Que una situación Alterna Esté afectando A gente inocente Sobre todo A niños Muchísimas gracias Por la información Buenos días Lamentable de verdad Pero bueno Vamos Este miércoles Siete de agosto Fue publicada La actualización De las tarifas De servicio De transporte público De pasajeros Y automóviles De alquiler Las nuevas tarifas Se aplican Hasta los operadores Tengan físicamente Los tabuladores Esperemos que así sea Cuya impresión Puede dilatar Hasta 15 días De acuerdo A la publicación Número 88 Extraordinaria Del periódico Oficial del Estado La actualización De tarifas Incluye los municipios De Benito Juárez Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres José María Morelos Lázaro Cárdenas Otompe Blanco Solidaridad Tulum Bacalar Y Puerto Morelos Prácticamente Todos los municipios La autorización La autorización De las nuevas tarifas Beneficiará A casi 127 mil Transportistas De 17 gremios Adheridos Al Frente Único De Trabajadores Del Volante De acuerdo A la actualización De las tarifas Autorizada por El Instituto de Movilidad De Quintana Roo Para el caso De Otompe Blanco La ciudad quedó Dividida en 33 zonas El costo mínimo Será de 20 pesos Y el máximo De 88 Según el servicio solicitado La solicitud De servicio telefónico De centros de diversión Costará 14 pesos Adicionales al servicio La hora de espera En Chetumal Será cobrada En 114 pesos Mientras que La de servicio 170 Ahora El traslado Al aeropuerto De Chetumal Es de 57 pesos Pues esta es La zona federal Durante la madrugada Del servicio Tomado en calle Incrementará 9 pesos adicionales Pero si es Vía radio Vía radio taxi Es de 12 Respecto a las combis Su tarifa quedó En 6 pesos Lo cual No favorece Pues se solicitó Que fuera Que al menos 7 Situación familiar Fue en otros municipios Como similar Fue en Bacalar Puerto Morelos Y Felipe Carrillo Puerto Donde hay inconformidad De transportistas Vamos Una pausa Son 7 con 41 minutos Regresamos Volvemos Después de una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias El Consejo Ciudadano Del Premio Nacional De Periodismo AC Convoca a comunicadores Periodistas mexicanos O residentes en México A participar en el Premio Nacional De Periodismo Con trabajos publicados Del 1 de enero Al 31 de diciembre De 2018 En cualquier medio De comunicación mexicano Las categorías En las que pueden concursar Son Crónica Periodismo narrativo Entrevista Reportaje Cobertura multiformato Periodismo de investigación Fotografía Caricatura Humor Periodismo de opinión Divulgación de la ciencia Y difusión de la cultura La convocatoria Cierra el 9 de agosto Y los resultados Se darán a conocer El 22 de noviembre De 2019 Cada categoría Será galardonada Con una escultura Del maestro Juan Soriano Un reconocimiento Y 50 mil pesos Informes y registro En www.periodismo.org.mx Premio Nacional De Periodismo 2018 Fortalecemos La cultura De bienestar animal Varios estudios Han revelado Que un animal Cruza la calle Con la misma inocencia De un niño De dos años Recuerda Que él no está ahí Por voluntad propia Es el resultado De la irresponsabilidad De sus dueños Déjalos cruzar Para ti es un minuto Para ellos La vida Podemos juzgar El corazón De una persona Por la forma En que trata A los animales Frase de Immanuel Kant Secretaría de Ecología Y Medio Ambiente Instituto de Biodiversidad Y Áreas Naturales Protegidas Procuraduría de Protección Al Ambiente Capa Informa Estimado ciudadano De Chetumal Le informamos Que de abril a octubre Se realizarán trabajos Para mejorar El servicio De agua potable En 19 microsectores De la zona Insurgente Sur Así como La ampliación De la red De drenaje sanitario En las colonias Adolfo López Mateos Y 5 de Abril Por lo que le recomendamos Transitar con precaución En las realidades Donde se realizan Dichos trabajos Agradecemos su paciencia Ante las molestias temporales Que ocasionan Estas obras históricas Para mejorar La calidad de vida De más de 32 mil Habitantes De nuestra capital Gracias por su comprensión Más y mejores oportunidades Para todos Gobierno del Estado De Quintana Roo Adolfo López Mateos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro Y esto es Inter Y puedes disfrutarlo Todos los martes De 9 a 10 de la noche Ya te la sabes Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 OCHEA Escalac de pescadores Redescubre Redescubre Quintana Roo Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Regresamos con más información SQCS Noticias Síguenos a través De nuestras redes sociales Facebook SQCS Noticias Twitter Arroba SQCS Noticias También puedes ver La transmisión En vivo En nuestra página De internet QROO.GOV.MX Diagonal SQCS Sistema Quintana Roo Ense de comunicación social 15 minutos Para las 8 de la mañana Continuamos con la información Con la llegada De la Guardia Nacional Disminuyó El índice delictivo En Quintana Roo Según cifras del INEGI En el marco De la reunión De seguridad pública En Cozumel El secretario estatal De esta dependencia Alberto Capella Ibarra Dijo que la estrategia De apoyo De la Guardia Nacional Ha dado buenos resultados Como lo confirma El reporte del INEGI Debido a que Quintana Roo Pasa del 94 Al lugar 98 En el índice de delincuencia Lugar alto Pero el más bajo En los últimos dos años Con estos ajustes Y este esquema De preparación De la Guardia Nacional Pues ha bajado De manera sustancial O sea debe haber ahorita Probablemente mil En el mejor de los escenarios Y con esa ausencia Esos elementos El estado ha ido Con una contención importante Cerca de un 7% De reducción en homicidios A nivel general Cancún Muy significativo Cerca de un 30% Menos de homicidios El foco rojo Sigue siendo La parte de solidaridad Aquí en Cozumel Una contención importante Cercana al 40% O sea 314 delitos Contra 404 Que había el año pasado En estas alturas Entonces ahí vamos avanzando Reiteró su compromiso De mantener el orden En el estado Por lo que se continuará Trabajando en la capacitación De todos los elementos Así como en la búsqueda De recursos Para contar con los instrumentos Y equipamiento Para recuperar La paz social del estado Y combatir a la delincuencia Lo que representa Un reto Informo para SQCS Noticias Maricruz Serrano Por otro lado Inicia la Fiscalía General Del Estado Una investigación Por la desaparición De dos ciclistas Y emite fichas De búsqueda Con sus fotografías Y datos Los dos ciclistas Que desaparecieron El domingo pasado Son buscados Por la Fiscalía General Del Estado Donde se inició Una investigación Y también se emitieron Fichas de búsqueda Con sus fotografías Y datos Para su localización De esta manera La Fiscalía Difundió las fichas Con la leyenda Ayúdale a regresar a casa Con las fotografías Y nombres De los desaparecidos Rosendo Ibañez López De 31 años Y José Vicente Pérez Vázquez De 45 años de edad Para solicitar el apoyo Para la búsqueda Y localización De ambos Quienes fueron vistos Por última vez El 4 de agosto pasado Sin que se conozca Su paradero Con esto Hay una investigación En marcha Por la desaparición De los dos ciclistas El domingo pasado Cuando realizaban Un recorrido En las brechas Que se ubican En la salida De la ciudad Rumbo a Mérida En tanto Las brigadas De búsqueda Del cuerpo de bomberos Y de protección civil Continúan realizando Recorridos En las rutas Que utilizan Los ciclistas Que practican El senderismo En la zona Del arco vial Y en la salida De la ciudad Hacia Mérida Para SQCS Noticias Gabriel Alcocer Y saldo De 5 lesionados Deja volcadura De una camioneta En el kilómetro Cero De la zona Hotelera De Cancún Una volcadura De una camioneta Dejó el saldo De 5 lesionados Poco antes Del amanecer De este miércoles Después de haber Colisionado A la parte Posterior De otro vehículo En el kilómetro Cero De la zona Hotelera Las 5 personas Que resultaron Con lesiones Viajaban En una camioneta Tipo Kix La cual Era conducida Por un joven De 19 años De edad Que no guardó Su distancia Al llegar Al cruce Con las avenidas Bonapac Y Cobá Donde impactó La parte posterior De un automóvil Que disminuyó Su velocidad Por el alto Del semáforo Alrededor De las 5.50 De la mañana Después De la colisión La camioneta Se salió De control Y terminó Volcada Con los neumáticos Hacia arriba Con severos daños Y en el interior Los 5 ocupantes Resultaron lesionados Motivo por el cual Recibieron la atención De paramédicos Para su traslado Al hospital general Al lugar Acudieron también Elementos del cuerpo De bomberos Y agentes de tránsito Para brindar ayuda Para SQCS Noticias Gabriel Alcocer Y directo al hospital Fue a parar Un motociclista Que fue atropellado Por un automovilista En Cancún Sufrió escoriaciones Y una que otra Contusión Nada que pueda sanar Que no se pueda sanar Un motociclista Resultó lesionado Al ser impactado Por un automóvil En el cruce De las avenidas Nichupté Y la calle Luciérnaga Frente a una clínica Del Seguro Social En la supermazana 51 El percance ocurrió Alrededor de las 10 de la mañana De este miércoles Cuando el conductor De un automóvil Tipo Centra De color gris Provocó el accidente Cuando realizó Un cambio de carril Y colisionó Al motociclista De 35 años de edad Debido al impacto El agraviado Cayó a la cinta asfáltica Y sufrió Algunas lesiones Para médicos De la Cruz Roja Lo atendieron En el área De la banqueta De la avenida Nichupté Y posteriormente Lo trasladaron Al hospital general Elementos de la dirección De tránsito Se hicieron cargo De los trámites Para el deslinde De responsabilidades Para SQCS Noticias Gabriel Alcocer Y en estado De descomposición Fue hallado El cuerpo De una persona Del sexo masculino En su domicilio De la supermanzana 71 de Cancún Tenía tres días De faltar a su trabajo Por lo que una compañera Decidió visitarlo En su vivienda Encontrándose Una dantesca escena Un habitante De la supermanzana 71 Fue encontrado Sin vida La mañana De este miércoles En el interior De su domicilio Después de tres días De no presentarse A laborar El hallazgo Fue realizado Por una de las compañeras De la hora oxiso Quien acudió a verlo Y al llegar A su domicilio Sintió que había Malos olores Y posteriormente Con la intervención De los policías Se comprobó Que había fallecido El cuerpo sin vida Fue encontrado En estado De descomposición En el interior De un domicilio De la supermanzana 71 En la manzana 2 Cerca de la unidad Deportiva El Toro Valenzuela Donde acudieron Peritos de la Fiscalía General del Estado Para iniciar Las investigaciones De manera preliminar Se indicó Que la hora oxiso Contaba con 57 años de edad Y hasta el momento Se desconocen Las causas Del deceso Para SQCS Noticias Gabriel Alcocer Pasamos a otra Orden de ideas El Instituto de Infraestructura Física Educativa De Quintana Roo Ha conformado Este año 98 comités De Contraloría Social Cuya función Radica en vigilar Evaluar Y verificar La transparencia De los recursos Que se invierten En las obras Y que el material Utilizado Sea el adecuado Los comités Cuentan con información Precisa De 78 obras Educativas Realizadas con recursos Del Fondo de Aportaciones Múltiples Y 19 del Fondo De Aportaciones Para el Fortalecimiento De las Entidades En los niveles Básico Medio Superior Y Centros De Atención Múltiples En Benito Juárez Y Solidaridad Principalmente También autoridades Del Instituto Quintana Roo De la Mujer Y el Instituto De Capacitación Para el Trabajo Firmaron un convenio De colaboración Para impartir Cursos Y programas De capacitación A grupos De mujeres En situación Vulnerable Durante este año Se han capacitado A más de 23 mil Mujeres Quintana Roo Por otro lado Capacita el Colegio De Bachilleres Plantel Cozumel A 400 estudiantes De nuevo ingreso Mediante cursos Propedéuticos Todo listo Para que el próximo 12 de agosto 1,197 estudiantes Del Colegio De Bachilleres Plantel Cozumel María Fidelia Marrufo Regresen a las aulas Y continuarán Con su preparación Académica Del nivel Medio Superior Expresa su directora Guadalupe Ira Semi Cámara Caballero Quien señaló Que la participación De los padres Es importante En la formación De sus hijos Estamos muy interesados En que los padres De familia Hacer un equipo De trabajo Con los padres De familia Con los maestros Con los alumnos Con los directivos Con todas las autoridades Del municipio Justamente hoy Tenemos una conferencia Que se llama El encuentro En el cual Es una conferencia Padres e hijos Es como dicen La conferencia Es un encuentro Viene el conferencista Internacional Miguel Tenorio Él nos va a dar En esta conferencia Habla de varios temas Importantes Y sobre todo La unión Entre padres E hijos Que es muy importante Ahora en este nivel Medio Superior La docente Destacó que en estos tiempos Los jóvenes requieren De mucha atención Por lo que en Cozumel También se está aplicando El programa Padres Cercanos Para procurar brindar Las herramientas necesarias A los tutores Para que junto con la escuela Y alumnos Puedan hacer un equipo Y formar jóvenes De éxito Informó para SQCS Noticias Maricruz Serrano Por otro lado Aumenta el 20% De la matrícula escolar En la Universidad Tecnológica De Cancún Para el próximo ciclo escolar Esto lo reveló El rector De esa casa de estudios Juan Aguilar Estrada La demanda Está saturada En carreras profesionales Relacionadas con el turismo Ahorita En una etapa De definir El total De nuestros estudiantes Porque nuestra meta Era 990 Sin embargo La demanda Nos ha superado En muchos Nosotros habíamos calculado Tener un 10% Más de matrícula Para apoyar Y contribuir A la cobertura A nivel estatal Es una de las Grandes metas Que tiene la Secretaría De Educación Y una de las Otro metas Del gobernador Y en este caso Pues estamos ya A punto de lograr El 20% más Mire crece La demanda Gastronómica En Chetumal Comenzales Que llegan De visita A la capital Tienen el paladar Demasiado exigente Escuche usted Por qué La llegada Constante De visitantes Y el crecimiento Poblacional Del sur De Quintana Roo Ha aumentado La exigencia De comida Cada vez De mayor calidad Y sabor Consideró El experto En gastronomía Israel Ramírez Morán Aunque dejó En claro Que de ninguna manera Se corre el riesgo De perderse Las tradiciones Y la comida Típica local Sino al contrario Aumentar la oferta Para los comensales Quienes desean Probar cosas Diferentes A lo común Hace cinco años Hace cinco años De ese boom Gastronómico Aquí en Chetumal De las escuelas Que empezaron A llegar Yo creo que eso Ha servido También para Ir elevando Ese nivel De exigencia En cuanto Que el comensal Aparte Ve cosas En la tele Y también Espera verlo Comúnmente En la comida Urbana Yo creo que eso También es importante Y eso nos ayuda A nosotros Como profesores El exigirle Más a los alumnos Para que sean Profesionales Como coordinador De la carrera De gastronomía En una universidad Privada Dijo que los Empresarios Restauranteros Le han solicitado Jóvenes Para que realicen Su servicio Social Práctica Profesional O estadía Con la seguridad De que aumentarán La oferta Del arte culinario Por esta razón Invitó a los jóvenes A interesarse En esta especialidad La cual dijo Es uno de los Pilares fundamentales Del ser humano Actualmente En Chetumal Hay dos universidades Que ofertan La carrera De gastronomía Una privada Y una pública Cuatro minutos Para las ocho De la mañana Vamos a una pausa Regresamos Volvemos después De una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias Protocolo Alba Quintana Roo Se solicita De su colaboración Para localizar A Jennifer Edith Mailoesa Edad 16 años Fecha de los hechos 4 de julio Del 2019 Sexo femenino Nacionalidad mexicana Cabello negro Ondulado Largo Color de ojos Café Obscuros Medianos Labios Medianos Boca Mediana Como señas Particulares Tiene un lunar En el cuello Estatura 1 metro Con 45 centímetros Peso 65 kilogramos Complexión Mediana Tez Morena Tez Morena Clara La última vez Que se vio Fue el día 4 de julio Del 2019 En su domicilio En el municipio De Benito Juárez Quintana Roo Por lo que se presume Pudiera ser víctima De algún delito Para proporcionar Información A favor De comunicarse A los siguientes Números 998-881-7150 Extensión 2500 O a los teléfonos 9982-759900 9981-4842-85 Y 9981-551466 Por su colaboración Muchas gracias Hoy es 3 de agosto Ese cumpleaños es de Juan Vamos a marcarle ¿Sí? ¿Me puedo comentar? Pues es que a partir de hoy Para llamar a cualquier teléfono Dentro del país Ya sea fijo o móvil Tenemos que marcar 10 dígitos La clave de larga distancia Y el número local Y ya no necesitas Los prefijos Bueno Estas son las mañanitas Tú también Marca 10 Instituto Federal De Telecomunicaciones La televisión De Quintana Roo Está más cerca de ti En el municipio De Lázaro Cárdenas Nos puedes ver En los sistemas de cable De Cantunilquín Y la isla de Holbox Sistema Quintana Roo De Comunicación Social La radio Y televisión De los quintanarroenses ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro Y esto es Inter Y puedes disfrutarlo Todos los martes De 9 a 10 de la noche Ya te la sabes Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 OCHEA El reflejo de nuestra sociedad En un solo lugar Moda, eventos especialistas Y mucho más Mujeres De lunes a viernes 6.30 de la tarde Y recuerden que somos La televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Bacalar De Corsarios Y Piratas Redescubre Quintana Roo Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Regresamos Con más información SQCS Noticias Síguenos a través De nuestras redes sociales Facebook SQCS Noticias Twitter Arroba SQCS Noticias También puedes ver La transmisión en vivo En nuestra página De internet QROO.gob.mx Diagonal SQCS Sistema Quintana Roo De Comunicación Social Ocho de la mañana En punto Regresamos A SQCS Noticias Miren Becarios del albergue Escolar De Saban Deberían realizar Faginas Para mantener Limpio el inmueble Que ocupan Esto lo asegura El alcalde Becarios del albergue Escolar De Saban O sus padres Deberían contribuir Con la limpieza Del predio Esto como reconocimiento Al beneficio Que reciben Manifestó El alcalde De esa oriental Localidad Morelense Juan Valentín Chucbalam Los muchachos Que están albergue Pues estén Veo que allá adentro Estén Tampoco Estén Tampoco Estén Lógrinos Ajá Yo pienso Que pues también Los muchachos Lo pueden hacer O sea Una hora, media hora Fagina El interés De adentro O sea darle Un lugar Donde uno Allá vive Tienes que darle Mantenimiento Expreso El predio No tendría Por qué estar Enchervado Sucio Toda vez Que son decenas De jóvenes Los que se hospedan Y alimentan En la institución Y bien Podrían dedicar Por lo menos Media hora A la semana Para promover Tareas de chapeo Y limpieza General Y arranca La semana Del adulto mayor En el parque Habitat 1 De Chetumal María Elba Carranza Directora del DIF Estatal Acompañada Por la presidente Del DIF De Otompe Blanco Aire Sánchez De Pastrana Y la directora Del Instituto De la Beneficiencia Pública En Quintana Roo Miriam Osnaya Sánchez Informó Que la intención Es promover El autocuidado De la salud El año pasado Tuvimos muy buena Respuesta Y en esta ocasión Esperamos Que sean mucho Más personas Las que vengan Y aprovechen Los diferentes servicios Que se ofrecerán De manera gratuita La iniciativa De esta actividad Responde Al compromiso Del gobernador Carlos Joaquín Y de nuestra presidenta Gaby Rejón De Joaquín De promover El autocuidado De la salud Así como El respeto De los derechos De las personas mayores Y que ello Se refleje En mejores condiciones De vida Entre los servicios Que podrán acceder Las personas Que acudan Al parque Del hábitat 1 Se encuentra La atención médica Como limpieza dental Glucosa capilar Presión arterial Atención psicológica Vacunas contra el tétano E influenza Así como Adquirir lentes A bajo costo Además de poder Afiliarse al seguro popular Y al programa 68 Y más También los asistentes Podrán tramitar Actas de nacimiento Y credenciales Del INAPAM Ah, y de paso Un buen corte De cabello Está muy bien Porque nos hace falta Un médico Y los que no quieren En el médico Y en los enfermeros De veras que Pobrecitos Pobrecitos Se mueren Lleguen Nos toman la presión Todo eso Es lo que más Nos interesa La salud Porque pues ayuda A la gente De la tercera edad Casualmente usted Lo está diciendo Es un apoyo Que se le está dando A la persona De la tercera edad Y es muy bueno Porque pues Hay mucha gente Que se olvida Que ya estamos Grandecitos Y nos dan Ese tipo de apoyo Yo me incluyo Entre ellas Porque ya estoy grande Yo sí me siento Muy contenta Porque va a haber Lo de la extracción De piezas dentales Van a Están tomando Las ¿Cómo se llama? Las Las de tu presión Tus Tus signos vitales Aparte De tus lentes Que pues también Es muy importante Para Para mucha gente Que no No tiene recursos En este marco De manera simbólica La señora María De Lourdes Gómez Barradas Recibió una silla De ruedas El señor Carlos Rodríguez Una credencial De la INAPAM Mientras que Don Gerardo Márquez Una póliza De afiliación Al seguro popular Don Marcelino Castillo Pech Un acta de nacimiento Por parte del registro civil Y Silvino Lagos Cahuich Unos lentes Personas presentes En el evento Expresaron su beneplácito Por esta iniciativa Que apoyó Su economía Y de acuerdo A los expertos La atención La atención psicológica Para los adultos mayores Es de suma importancia Para su salud La atención psicológica Para las personas De la tercera edad Es de suma importancia Para su salud Por lo que familiares Cercanos a estos Deben recibir Capacitación adecuada Así lo informa Personal del Colegio De Psicólogos Del sur de Quintana Roo Magali Sandoval Explicó que además De los cuidados físicos Que conlleva una edad avanzada Existe también El psicológico Porque al paso del tiempo Suele ocurrir Que las personas Se sienten relegadas Pues es muy importante Porque precisamente Ya estas personas adultas Ya se sienten Relegadas Se sienten que ya No son útiles A la sociedad Entonces todo esto Vamos a Impulsar A hacer De conocimiento Y darles herramientas También a ellos Y si en algún momento También se requiere Pues necesitamos El apoyo De alguna otra instancia Canalizarlos A algún otro lugar Por su parte Brisa También del Colegio De Psicólogos Nos comenta Que la atención Que se debe brindar A los adultos mayores Parte de un equipo Multidisciplinario Bueno Aquí es una Algo multidisciplinario Porque necesitan Lo que es un doctor Primero que nada Por su salud Física También Estamos los psicólogos Que también está La salud La emoción Del adulto mayor Están los enfermeros Que son las personas Que también Están al cuidado De ellos Y están Ingresados Y también Se encuentran Ahora sí Que su familiar Quién es el que está Al cuidado De ellos Los hijos Los nietos A veces los hijos Tienen que trabajar Y se quedan con los nietos Entonces Somos un conjunto De cuidadores Las personas De edad avanzada A pesar del lógico Deterioro fisiológico Por el que atraviesan Son poseedores De amplias experiencias Y conocimientos Que están deseosos De compartir Por lo que solo basta Escucharlos Grandes avances En los tres primeros meses Del cambio de domicilio Del hospital comunitario De Isla Mujeres Tres meses después del cambio En la dirección Del hospital comunitario De Isla Mujeres Las quejas en este nosocomio Han disminuido En casi un 80% Así como los traslados Al hospital de Cancún Así lo dio a conocer La directora de este nosocomio Leili Guadalupe Osorio Mares Escuchemos a la directora De este hospital Actualmente estamos haciendo Ya se han dado cuenta La doctora Osorio Mares Dijo que activaron El quirófano Y se realiza un promedio De 50 cirugías Para SQCS Noticias Desde Isla Mujeres Jesús Molina Y los programas preventivos Que realiza el grupo Especializado en atención De la violencia intrafamiliar Hacen eco en Lázaro Cárdenas A estos programas Se suma la nueva patrulla Juvenil de seguridad pública A fin de fomentar Los valores entre los jóvenes Y su entorno familiar Esto lo afirmó El subdirector general De la seguridad pública Y tránsito municipal Eleazar no sé ¿Qué son los suicidios? Pues es nula ¿Por qué? Porque se han implementado Programas Tanto lo implementa Al Javi Que en coordinación Con la operatividad Entonces se ha hecho Bastante lo que es La proximidad social Hay un programa Que se llama Patrulla juvenil Que es más sociable Es para involucrar Los valores Comentales O informar Los valores Que tienen Los jóvenes Con su familia Sus papás Todo lo que La familia En su entorno Cambiamos de tema La lactancia materna En Quintana Roo Ha incrementado Hasta en un 50% La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud en el Estado Alejandra Aguirre Crespo Señaló que del 2018 a 2019 Se han incrementado Casi en un 50% El número de mujeres Que donan leche materna Para niños prematuros Que están en el hospital Lo anterior Al inaugurar La reunión internacional De lactancia materna En el hospital En el hospital general De Cancún Con la participación De enfermeras Personal médico Clínico Y de atención Directa Aguirre Crespo Comentó que lo importante Es compartir las investigaciones Que se han desarrollado En el tema De la lactancia Y estandarizar Algunos procesos De atención Y a su vez Fortalecer Los programas De lactancia materna Por lo menos Hemos tenido El doble De madres donadoras De 2018 A 2019 En 2018 Tendríamos alrededor De 60 madres donadoras Hoy día tenemos Casi un poquito más De 100 mujeres Que están donando leche La invitación Es para que sigamos Teniendo donación De leche No solamente En Playa del Carmen Sino aquí también En Cancún La funcionaria Indicó que 102 infantes Prematuros Han sido atendidos Gracias a la donación De leche materna De 442 madres Y precisó Que la leche materna Es el mejor alimento Y la opción más segura Para garantizar La buena salud Y el crecimiento De los niños pequeños Comentó que Existen 4 lactarios Funcionando Y un banco De leche materna En el que las mamás Pueden extraer la leche Para dárselas A sus hijos Recién nacidos Para SQCS Noticias Coni López Y la Universidad Tecnológica de Cancún Y la Asociación Nacional De Rescate de Abejas Firmaron un convenio De colaboración Para desarrollar Proyectos Que fomenten El cuidado De las abejas Sin aguijón Así lo señaló La Presidente De esa asociación Andrea Ruiz Para trascender En el estado Y que empezando Por Cancún O sea Que se vayan Dando las situaciones Y vamos generando Las condiciones Precisamente Para que Se dé a conocer La importancia De las plantas Límpicas Los árboles De los árboles Nacidos De la región Ya que ahí Para empezar Alímen Esas abejitas Que no tienen Agujón Entonces me dicen ¿Cómo que no tienen Agujón? No tienen Agujón Y son Ancestrales Las de Benito Juárez Buscan Integrar Proyectos Ecológicos Para contribuir Con el cuidado Del medio ambiente Con la intención De fomentar La cultura Del reciclaje La asociación Simbiosis Social Y la Secretaría De Educación En la zona norte Anunciaron En el programa Ecoescuelas Que permitirá Un mayor cuidado Del medio ambiente Señaló Lucas Hernández García Presidente De la asociación Hernández García Señaló Que en una primera Etapa Pretenden Incorporar A 20 Empresas Y eventualmente Llegar A los 492 Planteles Educativos Básicos Que existen En el municipio El activista Comentó Que la intención Es implementar En dos años El programa En todo el estado Las escuelas Se van a convertir En centros De acopio Para que los niños Puedan reciclar De su casa Y en vez De sacarlo A la calle Se mezcle Con toda la basura Puedan llevar Por ejemplo Botellas de plástico A la escuela Las puedan depositar En los supersacos Y este material Puede reciclarse A través de una Colaboración Que hemos Llevado a cabo Con una empresa De reciclaje Que va a ser La encargada De hacer la recolección Del producto Y darle Un correcto uso Asimismo Consideró Que no generan Altos volúmenes De basura Por lo que Instalarán Composteros Y huertas En las escuelas Inscritas Para niños O niñas A fin de utilizar El residuo Orgánico En el estado Se producen Anualmente Un millón Cincuenta y cuatro Mil ochocientos Noventa y cuatro Toneladas De basura De las que Cancún Genera El cuarenta y seis Punto siete por ciento Lo que equivale A mil trescientas Cuarenta y nueve Toneladas diarias De ahí la importancia De ir fomentando Y reforzando La cultura Del reciclaje Para SQCS Noticias Coni López Y en el marco De la celebración Del día Del barrendero Municipal El ayuntamiento De Otompe Blanco Anunció Un bono Económico Para los trabajadores Dedicados A la limpieza De Chetumal En este marco El presidente Municipal Otoniel Segovia Se reunió Muy temprano Con personal De barrido De la dirección De servicios Públicos A quienes Felicitó Por el esfuerzo Que realizan Diariamente Para mantener Limpias Las calles Avenidas Parques Y vialidades De la ciudad 8 con 12 minutos Vamos a una pausa Regresamos De inmediato Volvemos Después de una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias ¿Eres víctima O testigo De algún acto O conducta irregular De algún servidor público? Denúncialo ¿No sabes Cómo hacerlo? Presta atención Denuncia 01800 84977 84944 TACPOL Disponible Las 24 horas Del día Llama Y personal Capacitado Te atenderá Y guiará Para realizar Tu denuncia Es importante Que al narrar Los hechos Aportes La mayor cantidad De datos Como son Fecha Y lugar De los hechos Nombre Cargo Y dependencia A la que Pertenece El servidor público En el combate A la corrupción Tu denuncia Es la clave Secretaría De la Contraloría Del Estado Gilberto Gilberto ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabes Que en estas temporadas Siempre se le ocurre Prevenir algún pariente Tuyo para estos lugares Qué bueno Que algunos Se van para otro lado Sí, ya sé Vamos a prevenirnos Por si llega alguien ¿Sabías que el primero De junio Empezó la temporada De huracanes? Bueno Mejor te explico El sistema De alertas Tempranas De ciclones Tropicales Se divide En cinco alertas Alerta azul Significa Peligro mínimo Alerta verde Peligro bajo Alerta amarilla Peligro moderado Alerta naranja Peligro alto Y alerta roja Peligro máximo Recuerda Que lo más importante Para nuestra seguridad Es mantenerse informados Oye, hija ¿Tienes la lista De los enlatados? Que la de ayer Gilberto Siempre tengo Que estar recordándote Todo ¿Tienes la lista? 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 Conozca la vida del campo de Quintalarrón Con nuevas tecnologías Agricultura, ganadería, pesca y forestal En Misión Agropecuaria Mi nombre es Juan Rodríguez Les espero los miércoles 6 de la tarde Somos la televisión de Quintalarrón Nos vemos en el 4.1 ¿Y ahora qué le pasa a Don Chuy? Es que necesito llamar a Mérida Pero nomás no puedo No, pues es que a partir de hoy, 3 de agosto Para llamar a cualquier teléfono dentro del país Ya sea fijo o móvil Tenemos que marcar 10 dígitos La clave de larga distancia y el número local Y ya no se necesitan los prefijos Sí, bueno Lalo, mándame más, cochinita Tú también, marca 10 Instituto Federal de Telecomunicaciones La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti En Chetumal nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital Así como en el canal 4 de Wizz Y 5 en Telecable Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social La radio y televisión de los quintanarroenses Nada dignifica más que el trabajo Un trabajo que te da seguridad social Que garantiza tus derechos Que otorga atención médica Que garantiza la igualdad de género Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia Por eso aprobamos una reforma histórica Para garantizar los derechos sociales De las y los trabajadores del hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Chetumal Donde inicia México Redescubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Regresamos con más información SQCS Noticias Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook SQCS Noticias Twitter Arroba SQCS Noticias También puedes ver la transmisión en vivo En nuestra página de internet QRO.GO.MX Diagonal SQCS Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social 8 con 16 minutos Gracias por continuar con nosotros Mire, los invitados que tengo el día de hoy Nos dan una información muy importante Que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte Vamos a presentarlos Primero de este lado está José Ángel Jesús Ángel Jesús Ángel Salas, director de tránsito Para dar a conocer el número de accidentes Que causan aquí en Benito Juárez Juan Carlos de Chuga Que es promotor del programa Conductor Inteligente Y también Kenneth Leo de Rofarac También de Conductor Inteligente Les decía que nos traen unas cifras muy importantes Vamos a empezar con Jesús Ángel Que él nos tiene cifras acerca de ¿Cuál es la cantidad de accidentes automovilísticos? Sí Con respecto que combinan obviamente el alcohol y el volante Una combinación fatal Claro, de hecho el mes de julio de este año Tuvimos un total de accidentes de 266 De estos cuales accidentes particulares por alcohol O sea, personas normales Fueron 14 Servicio público afortunadamente no hubo nada involucrado a este respecto Pero sí hubo totalmente gente involucrada en este aspecto De estos particulares de 252 resultaron 116 lesionados O sea, es un número bastante alto Dos personas fallecieron Se tornaron 28 accidentes de esos a la Fiscalía Y fueron remitidos 193 vehículos al corralón municipal Bueno, a los corralones respectivos de cada una de las grúas Esto nos arroja un daño materiales arriba de los 6.740.500 Estamos hablando del mes de julio Eso es, así es Y daños materiales, estamos de acuerdo Pero también cuántas pérdidas humanas han habido en toda esta situación Ahorita las cifras no son muy alarmantes Pero a lo largo del año es complicado hablar de esta combinación Que como decíamos era fatal Es por eso que se hacen programas para evitar esta situación Que es conductor inteligente Pláticanos un poco Claro que sí, Isbel Pues muchísimas gracias por la invitación Importante programa conductor inteligente Que es un programa ciudadano Que es un programa que no es de gobierno Que no es de ninguna empresa Que es un programa que nace de una plática de amigos Y que bueno, pues con el apoyo de diferentes personas Que en ese momento que éramos de diferentes instituciones Pues decidimos echar a andar un programa Que está encaminado Que tiene el objetivo de fomentar Una cultura de prevención de accidentes automovilísticos en jóvenes De 18 a 35 años por tomar alcohol y manejar Pero todavía aún más el conductor inteligente Diferente a como lo hicimos hace 18 años Que era conductor designado Que era de una empresa cervecera Ahora decidimos implementarlo Con el apoyo de la Secretaría de Salud de COEPRA Decidimos implementar El conductor inteligente Es el que usa el cinturón de seguridad El que respeta las señales de tránsito Los límites de velocidad El que no está testeando mientras El que no viene usando el celular y maneja O hablando por teléfono Entonces nos vamos a un concepto más integral Y bueno, pues la idea de esto es salvar vidas Es crear conciencia Y estamos ahí afuera de los establecimientos de consumo Con muy buenas expectativas Con muy buenos números De junio a julio que comenzamos esto Porque tiene dos años Pero ha estado en campaña de difusión Nos ha estado apoyando Pero ha sido un delito muy fuerte Nuestro amigo Julio Góngora La mesa de seguridad Nos ha estado apoyando también Los equipos deportivos Tigres, Atlante, Pioneros De verdad que hicimos una muy buena convocatoria Ha habido muchas alianzas Últimamente gente extraordinaria En la sociedad civil Se ha sumado mucha gente Y es cuando mejor funciona Cuando haces buenas alianzas Con la sociedad Y con las instituciones Y bueno, pues ahora la verdad Es que queremos trabajar de la mano También con tránsito Para que podamos impulsar Campañas Ahorita vienen fiestas patrias Viene el maratón Guadalupe Reyes Y yo creo que sí podemos hacer Una muy buena alianza Sí, por supuesto De hecho, nosotros por nuestra parte Llevamos de una forma ya institucional Lo que es esta verificación de conductores Tenemos implementado lo que es el alcoholímetro Como todo el mundo lo sabe Que no es bien visto, ¿verdad? Por las personas que conducen Ahora sí que inginiendo alcohol Pero pues nosotros Nuestro principal ¿Cómo se puede decir? Esta imagen que queremos ver Es de que la ciudadanía vea Que estamos protegiendo a todos los ciudadanos Que no consume alcohol Que si lo consume Pues no venía manejando, ¿verdad? No tenemos por qué pagar No tienen por qué pagar Más personas Las consecuencias De estas personas negligentes Que conducen esta forma Hablando del alcoholímetro ¿Qué cifras nos tiene? O sea, más o menos al mes ¿Cuántas personas son remitidas al alcoholímetro? Sí, es muy variado Es muy variado Sí puedo hablar de que el alcoholímetro Podemos ser en días Nos podemos llevar hasta 112, 115 entrevistas Entrevistas cuando llega uno con la persona Le preguntan Perdón, si inginieron alcohol Si en un momento dado Les pudiera dar el indicio De que sí consumió alcohol Pasa ya a una revisión Este, ya más certera Con un médico, ¿verdad? A través de la colimetría Esto se hace De los ciento cuarenta y tantos Vienen quedándose Un promedio del 25% a veces 25% A veces Entonces, pues es una cantidad Pues sí, bastante representativa Claro Estas personas son remitidas A lo que se conoce Como vulgarmente dicen El torito, ¿no? Ajá A que cumplan ahí sus horas Que en un momento dado Tienen que pasar Es un error que hemos visto De muchas personas Que llegan y se amparan Quiero comentarles Que un amparo No es una decisión definitiva De un juez, ¿verdad? Únicamente suspende la acción Pero que a final de cuentas Como es una situación Que la autoridad de tránsito Acredita mediante la lectura De la colimetría Lógicamente le da Le da la razón a la autoridad En este caso Tiene que ser sentenciado A cumplir las horas Por supuesto Tiene que apachugar Las consecuencias Es un gasto doble ¿Verdad? Porque van a pagar Cinco o seis mil pesos A un coyote afuera ¿Verdad? Digo, perdón Porque personas de ahí La verdad Nunca han acreditado Una cédula profesional Como abogados ¿No? Y luego de ahí Tienen que pagar también La sanción O pagar las horas Ahora sí que es más tiempo Dinero y esfuerzo Así es Sí, sí, definitivamente Kenneth Platícanos Cómo ha recibido Esta campaña De conductor inteligente Los chicos Precisamente donde están Tratando de llegar ¿No? De 18 a 35 años ¿Qué es lo que dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué es lo que te parece? Claro, pues lo que yo he notado Es que afortunadamente Los chicos Lo han tomado muy bien Porque muchas veces Los chicos Deciden tomar esa noche Porque ya pagan Su cover Ya pagan su entrada Y les incluye La vara libre Y piensan pues Irresponsablemente A veces Pues de una vez Me he hecho unas copitas Pero afortunadamente A conductor inteligente Lo que les permite hacer Pues es tomar La responsabilidad De decir Pues esta noche No voy a tomar Y esta noche Si quiero ser Héroe de la noche Y pues para explicar Un poco más De cómo sirve La mecánica Pues para participar En conductor inteligente Lo que hay que hacer Es primero mostrar Una llave En un establecimiento Que está afiliado Entre ellos Distrito Cabana Mambo Café Canta Canta Y si van A nuestra página Ahí pueden ver Todos los que están afiliados Muestras la llave Luego simplemente Haces una prueba De alcoolimetría Con uno de estos Y ya nos muestras Una identificación A licencia Después de eso Firmas una carta De compromiso A ser el conductor inteligente En el cual dices Que no vas a tomar Esa noche Y te comprometes A llevar a tus compañeros Seguro Hay que mencionar Que para ser Participante Conductor inteligente Hay que llevar Cuando menos Dos personas más En el vehículo Eso es uno De los requisitos Ya después de firmar La carta Se les pone el brazalete Para que los puedan Identificar en el Antro o bar Y Posteriormente Se entrega A la carta Con su identificación A la Pues a la caja De ese establecimiento Todo es súper formal Además los tratan Como reyes Creo ¿Verdad? Sí, sí, sí Y además Bueno Se queda como Garantía La identificación Y al final De la noche Comprueba Que no haya tomado Ninguna bebida Alcohólica Y se la entrega Su identificación Y todo va bien Si Si tomó alcohol Esa noche Y si se registra En el alcoholímetro Ahí sí Pues todos los compromisos Bueno Todos los beneficios Más bien Que se le otorgaron Ahí sí va a tener Que pagar Pues lo que consumió Se cancelan Totalmente Está excelente Yo siento que es Una sinergia Como decíamos Entre instituciones Gubernamentales No gubernamentales La comunidad en general Los jóvenes Que hay que difundir No nada más En Benito Juárez Sino en todo el estado ¿Hay algún proyecto Para que se lleve A todo el estado? Sí Tenemos la intención De participar En las principales En las principales Cabeceras municipales De Quintana Roo Tenemos que hacer Más alianzas Ahora Tenemos pues que cubrir Los establecimientos Que tenemos aquí En Cancún En Benito Juárez Que ese es el reto Cubrirlos al 100% Y ya de ahí Empezar a ir a ciudades Como Playa del Carmen En Tunum Incluso hasta la capital Del estado Llevando este concepto Esta idea Déjame decirte Que a nosotros Nadie nos paga Por hacer esta labor Es un voluntariado Nosotros vamos En la noche Y metemos nuestra gasolina Nuestras hojitas Todo lo conseguimos Por ejemplo Heineken Nos dio esos alcolímetros Nuestros amigos de Heineken Entonces todo funciona De esa manera Los que quieren sumarse A ese servicio social Con nosotros Participar De manera voluntaria Bienvenidos Perfecto Pues muchísimas gracias Jesús Ángel Salas Director de Tránsito Juan Carlos Lechuga Promotor del programa Conductor Inteligente Y Kenneth Leo de la Sur También de Rofarac Que también de Conductor Inteligente Muchísimas gracias Por esta plática Esperemos que este programa Traiga muchos beneficios Vamos a una pausa Son 8 con 27 minutos Volvemos después de una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias La ley reconoce Tu derecho a recibir De los medios públicos De radio y televisión Una programación Que fortalezca La unidad nacional Que promueva La educación Y la cultura Con respeto A la diversidad ideológica A la pluralidad étnica A las culturas regionales Y a los grupos vulnerables Siempre con un amplio respeto A los derechos humanos Asimismo garantiza la existencia De un defensor De la audiencia Para velar por esos derechos Que la ley reconoce El defensor Es un interlocutor Entre tú Y quienes hacen La radio y la televisión Para propiciar Su activa participación En la mejora continua De los programas Que se transmiten Participa en la formación De una audiencia Más crítica Y propositiva Ayúdanos a construir Una televisión Y una radio pública Con la mejor oferta programática Acorde a tus necesidades Puedes comunicarte Con tu defensor de audiencia A través de la página www.gov.mx Diagonal FQCS Allí encontrarás La sección Del defensor de audiencia Dale click Y encontrarás Información Sobre tus derechos Como audiencia Y de cómo puedes participar Con tus opiniones Quejas Sugerencias Y propuestas Puedes comunicarte También a través De las plataformas Digitales Y números telefónicos De las emisoras De radio y televisión Del sistema Quintana Rooense De comunicación social Con tu participación Se fortalecen Los medios públicos De comunicación Yo quiero un partido Que transforme a México Pero para todos Y que defiende Las instituciones Yo quiero un partido Que nos brinde seguridad Que la salud Y el empleo Sea lo más importante Que se ponga En nuestro lado Y sepa Lo que necesitamos Por eso voto Por la renovación Yo también quiero renovación Voy a votar Por la renovación En esta elección Vota por la renovación Tu decisión Es la más importante Yo me apunto Con el PRI Mensaje dirigido Militantes del PRI El trabajo infantil ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro Y esto es Inter Y puedes disfrutarlo Todos los martes De 9 a 10 de la noche Ya te la sabes Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Oyea Felipe Carrillo Puerto Aquí late el corazón De la zona maya Redescubre Quintana Roo Somos la televisión La televisión de Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Regresamos con más información SQCS Noticias Síguenos a través De nuestras redes sociales Facebook SQCS Noticias Twitter Arroba SQCS Noticias También puedes ver La transmisión en vivo En nuestra página De internet QROO.GOV.MX Diagonal SQCS Sistema Quintana Roo Ence de Comunicación Social 8.30 minutos Como sabe Vamos a la información Deportiva La información La emoción Y la pasión Del mundo de los deportes En SQCS Noticias Buenos duelos Futbolísticos Se vivieron En la disputa De la cabalística Jornada número 13 De la Superliga Estatal de Fútbol Carlos Joaquín Los del México Lindo de Cozumel Hicieron valer La localía Cuatro goles por uno Ante El Atlético Real Chetumal La selección De José María Morelos Hizo lo propio Dos goles por cero Ante Fotostaf Playa del Carmen Mientras que Los cracks del futuro Igualaron Tres por tres Ante el club Dos ojos de Tulum El Real Cancún Venció a domicilio Cuatro goles por tres Al Inter Playa del Carmen En la unidad deportiva Riviera Maya Isla Mujeres Venció Tres goles por dos Al Club Mayas De Felipe Carrillo Puerto Y por último Puerto Morelos Y los potros De Nogbeck Empataron Uno por uno En la unidad deportiva Los pescadores Así quedaron programados Los próximos duelos Correspondientes A la jornada Número catorce De la emocionante Superliga estatal De fútbol Carlos Joaquín Para el sábado 10 de agosto Dos duelos De manera simultánea A las 17 horas Primero México lindo De Cozumel Estará haciéndole Los honores Al Inter Playa del Carmen En la unidad deportiva Bicentenario De la isla De las golombrinas Al mismo tiempo Que el Club Mayas De Felipe Carrillo Puerto Estará recibiendo La visita De los cracks Del futuro En el estadio Chan Santa Cruz De Felipe Carrillo Puerto A las 19 horas El Atlético Real Chetumal Estará hospedando A la selección De José María Morelos En el estadio De las emociones El 10 de abril De la bella capital Del estado Para el domingo 11 de agosto A las 16 horas 4 de la tarde Dos duelos De manera simultánea Real Cancún Fútbol Club Estará recibiendo La visita De Puerto Morelos En la parcela De Monfil Al mismo tiempo Que los potros De Nogbeck Estarán hospedando Al Club Deportivo Dos ojos De Tulum Allá en Nogbeck Y por último Concluye la jornada A las 17 horas 5 de la tarde Cuando Fotostap Playa del Carmen Reciba Al equipo De Isla Mujeres En la unidad deportiva Riviera Maya Iniciaron los Juegos Internacionales De las Américas De la Trisomia 21 Que se realizan En la ciudad De Morelia Michoacán Donde Quintana Roo Está presente En la delegación Mexicana Con dos atletas En natación El equipo mexicano Conformado Por la cancunense Daniela Michelle De Loera Reyes Paola Veloz Y Mariana Escabilla De Nuevo León Así como Dunia Camacho De la Ciudad de México Se colgaron La medalla de oro En la prueba De 4 por 400 Combinado Estilo Pecho En la prueba De 100 metros pecho La cancunense Se colgó Otra medalla de oro Con tiempo De 1 minuto Con 57 segundos Y 3 sesentésimas Por su parte El playense Ayer Vivas Morales Participó En la prueba Del lanzamiento De disco Categoría libre Donde tuvo Una destacada participación Terminando En la quinta posición Con un lanzamiento De 17.52 metros En una prueba Que fue dominada Por los mexicanos Superando A los brasileños Y colombianos Con este resultado Ayer Se coloca En el ranking Internacional Solo se espera Que se haga oficial Por parte del comité Paralímpico mexicano Para ser incluido En la lista De atletas mexicanos A participar En el próximo evento Mundial Que se realizará En Sydney, Australia Rodó el balón Guerrero de los guerreros Guerreros mayas Color de hormiga Ya que Simón Lara Acumula 23 tantos Mismos que mantiene Desde la jornada 4 Adrián Taleno Cuenta con 16 Y Simón Velázquez Suma 15 goles El líder El líder de los hijos De la calle El rudo Corsario Junior Conquistó La copa De lucha libre Cancún En la arena Colonos En la lucha estelar De la función Orquestada Por lucha libre Cancún Dentro del marco De las festividades De la tradicional Feria del Carmen Luego de abatir A sus rivales En las etapas De eliminación Durante 3 meses Quedaron 4 luchadores Para enfrentarse Entre sí Y en una batalla Digna De cualquier arena Nacional Invencible Junior Caballero Galáctico Angelus Y Corsario Junior Mostraron sus cualidades En el ring Ofreciendo una lucha De calidad Primero salió El playense Invencible Junior Luego Angelus Y por último En un mano a mano Corsario Junior Rindió al chetumaleño Caballero Galáctico En la batalla Semifinal Los comandados Portisoc Lograron vencer A los liderados Por lo nático Y es que En 2 de 3 caídas La tercia Que incluyó A Tiger Fly Y Príncipe Cometa De manera Artera Y violenta Maniataron A Angelus De la Muerte Y Taurus Finalizó con éxito El programa Deportivo De verano Bash Love Palalob 2019 En donde Participaron 500 infantes Quienes aprendieron Acerca Del deporte Olímpico El titular De la comisión Para la juventud Y el deporte De Quintana Roo Antonio López Pinzón Señaló que este programa Tiene muchos años No es un invento De nosotros Pero lo que si hemos hecho A partir del 2017 Es que no sea solamente Un curso de verano Sino una detección De talentos Por eso hoy Los entrenadores De la COJUDEC El área de alto rendimiento Deporte para todos Y muchos otros Están involucrados Con un objetivo En común Los entrenadores Que participaron En la edición 2019 Fueron parte fundamental Para enseñar Las disciplinas Así como Los instructores Y monitores Que con paciencia Y entrega Cuidaron a cada uno De los futuros campeones Pero en especial Cada uno De los pequeños Que con gran alegría Y entusiasmo Hicieron esto posible Gracias a todos Por su confianza Y el compromiso De hacer el Bajló Para la Lop Una realidad Comentó Isabel Rueda Viana Jefa Del departamento De deportes Para todos Uno de los principales Objetivos Del programa De verano Es la detección Del talento Para la integración Del semillero De las selecciones deportivas Además de difundir La cultura De la activación física Y la promoción Del deporte inclusivo En esta edición Recibió a siete infantes Con diversas discapacidades Uno con autismo Y seis menores Con TDAH Durante tres semanas Más de 500 participantes Se atendieron En las dos sedes En la capital Del estado El gimnasio Nohochukun Y unidad deportiva Bicentenario Niños Niñas y jóvenes De entre 5 A 14 años Recibieron instrucciones De los entrenadores De los centros De formación deportiva De la COJUDEC Junto con los monitores Y el equipo De activadores Del programa Movimientos que cambian Al término De este curso Fueron detectados 43 menores Con excelentes habilidades físicas Para la práctica Del deporte 14 en luchas asociadas 19 en boxeo 6 en pesas Y 4 en tiro con arco Además por segundo año Se llevó al Bachelot Palalop En Tucolonia Llegando a domos deportivos Del Adolfo López Mateos Payobispo Y fraccionamiento Caribe En donde un total De 570 Infantes Participaron En las exhibiciones Interactivas Con entrenadores Y destacados Atletas Generando un éxito Total En el ya tradicional Curso de verano Bachelot Palalop O Juego de Niños La información La emoción Y la pasión Del mundo De los deportes En SQCS Noticias Muchas gracias A nuestros compañeros Por llevarnos La información Puntual De lo que acontece En el deporte A nivel estatal Pero mire También a nivel nacional Hay noticias Que nos llenan De felicidad Y nos enorgullecen Como mexicanos Y como nuestra Felicidad Y nos enorgullecen Como dentro De nuestro país Chequese nada más Este caso Sobre todo Nos recuerdan Que en nuestro bello México Hay gente Que hace la diferencia Tal es el caso De la Racketbolista Paola Longorio Al convertirse Este miércoles En tricampeona De los Juegos Panamericanos Lima 2019 Ella Fíjese Ganó la prueba Individual Y doblegó A su oponente La argentina María José Vargas En dos sets 15-7 Y 15-9 Para volver A lo más alto Del podio Sitio Al que ya Había accedido En Guadalajá 2011 Y Toronto 2015 Se trata Del séptimo Metal Dorado En la carrera De la competidora Mexicana Tal vez La mejor De todos los tiempos En el Racketbol Mundial Felicidades Muchas felicidades A esta joven Orgullo De nuestro país Situación Contraria Chequese Nada más Ocurre en este Video Que le presentamos A continuación También La protagonista Una joven Pero con la Diferencia Abismal De que la razón Por la que se volvió Tendencia Y se hizo viral Fue por golpear Brutalmente Con un bate Metálico A un automóvil Con el cual Chocó Lo peor del caso Es que los padres De la muchacha Estaban presentes En el momento De la agresión Ante estos hechos Fue bautizada En las redes sociales Como Lady Piñata Hagan ustedes Favor A través De su cuenta De Instagram La agraviada Relató los hechos Mencionando Que tuvo un choque Muy pequeño Con una camioneta azul Todo parecía Estar bajo control Debido a que Había llegado La policía Al comunicarse Con las aseguradoras De la gente De la mujer Lesionada Tardó en llegar Y una vez Que lo hizo Se retiró Negándose A cubrir Los daños Estimados En 6 mil pesos Lo que provocó La ira Y la cólera De Lady Piñata Quien además Fue quien provocó El accidente Para colmo Negándose A dialogar Con la otra joven Que se dio A la fuga Pese a ser Menor De edad Pues así Las cosas En las redes Sociales Y miren Isla Mujeres Pintan murales Con mensajes Del programa Píntate De inclusión Organizado Por el DIF Municipal El sistema Para el desarrollo Integral De la familia DIF Se dio a la tarea De pintar Algunos murales En los parques Infantiles Con el programa Píntate De inclusión Que contiene Mensajes positivos Para la población Informó Yuseli López Yuseli López Quien es la directora De la institución En Isla Mujeres Escuchemos A la directora Del DIF Municipal Si nos encontramos Aquí en el parque De las tortugas Trabajando Con un nuevo proyecto Que se llama Píntate de inclusión Este proyecto Abarca los parques Pero también Las rampas Para las personas De vulnerabilidad Y de hecho El primero Que comenzamos Fue en esta zona De la ampliación La gloria Ya tenemos pintadas Toda una zona Grande de rampas Y ahorita Venimos al parque A pintarlo Con mensajes Con los valores Que es muy importante Es de vital importancia Para las familias De Isla Mujeres Participan los abuelitos Que pertenecen A la dirección De asistencia social Así como los niños Difusores Que comparten La firme idea De que los parques Se conviertan En un lugar De convivencia familiar Y de aprendizaje De valores Para SQCS Noticias Desde Isla Mujeres Jesús Molina 17 minutos Para las 9 de la mañana Ha llegado el momento De despedir Nos agradecemos A Karim Cruz Que nos acompañó En la interpretación Del lenguaje De señas Que deseen La programación Del sistema Quintanaroense De comunicación social Nos vemos mañana En punto de las 7 La mañana Que pase un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!